Bueno, yo aquí estoy con las cocineras. Nosotras las cocineras, de lejos, miramos. Miramos qué es lo que están haciendo aquí. Bueno, bienvenidas al canal de recetas de mi mamá. Yo también estoy súper emocionada viendo las actividades de mi hijo. Esa es una bebida. La última cena es que no hay es licor. Yo te pedía licor, pero no hay. Miren, para que todos los mire, pongámoslo viendo al comer. una línea recta pero para que haya hombres pongámonos así una línea recta y aquí la línea recta ella veníte con ella ella es mi tinta la nena es mi tinta bueno hay más niños porque yo bueno vamos a empezar vamos a empezar aquí que tienen la noción del juego ella va a ser la primera va a empezar el juego y así ustedes ponen atención como va a ser y yo les voy pasando el micrófono bueno pues yo soy el papá soy sin niño no se lo va a venir no se lo va a venir a la clase así no se vale ahí viene clavia whisky clavia whisky bueno pues vamos a empezar pero si son los primero los papás y después los papás y después eso no lo pregunte bueno Tacho ya dijo que es ti niño ahora Katy ella dijo que era niña Ah, bueno, Katy, aquí te está adelantando. Bueno, Katy, ¿qué tímeres? Niño. Niño. Bueno, aquí quiere churrar a mí. Bueno, vamos a dar su bolsita. Vamos, Katy. Yo soy su mamá y lo espero con muchas ansias. Y soy su. Ay, soy el rapo. Bueno, ahorita que casi les toca, vamos a decir. Está nerviosa. Una, dos y tres. Bueno, pues vamos a empezar ahora aquí con la familia de... ¿Qué tímeras? Sin niña. Hola, soy prima del bebé o la bebé, pero yo soy, te amo, niña. Bueno, ahora yo digo que para que todos nos miren, vamos a pasar aquí al frente. Así exhiben su bolsita. Bueno, pasen. Hola. Hola, yo soy tía de party. Soy niña. Bueno. Dale, creo que a la tarde. Ahora Maye. Maye, ahí trae zapatos. Está viendo si trae. Hola, bebé. Soy tu prima y soy teen niña. ¡Bravo, bravo! Bien. Ustedes digan... Díganle, háblenle a Katy, al bebé de Katy como que estuviera acá. Expresen su sentimiento, ¿verdad? Eso sería muy bonito. ¿Y la flor y para irlo? Hola, baby, tanchita. Ah, tanchita. Yo sé de tu tía y miércoles. Y yo sé que vas a ser niña. Hasta el fondo. Me la han exhibido. ¡Ya lo llame! Yo digo que las que ya pasamos pueden anachar a los pasos. Ya, sí. Sí, cuéntame. Bueno, aquí hay otra respuesta. Hola, ti princesa. Yo seré tu tía y me la vas a pagar tu papá. Y, pues, salud. Ahí está. Ahí está. Esta es la prueba que se lo termina. Bueno, pues ahora, aquí vamos a empezar por la hermana de Katy. Bueno, nos va a pedir... Bueno, así es como está la bulla de Katy. Vamos a ver, doña Ody, ¿qué dice usted? ¿Qué va a ser? Niña. ¿Niña? Yo digo que niña. Estamos iguales. Yo también. Yo digo que es niña. Pero vamos a ver que... Nos agarramos a cabezazos, si es nena. Nos agarramos a cabezazos. A cabezazos, si es nena. Sí, está muy alegre la... Estamos alegres, esperando, con ansias. No, no, estoy grabando. No, 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 no. Solo agua pura. Pero esas serpiencias de agua son coloradas. Yo nunca lo sé. Vamos a... Bueno, ahora pasamos aquí. Otro Team Niña. Ay, pero miren, antes, perdón, este año vamos a pasar para terminar, finalizar el Team Niña. Usted, Ana, ahorita, la contraria de la mamá de Tati. Ah, sí. Cambio de comillas. Somos contraria. Hola, mi amor lindo. Soy Team Niña y Tanchito va a pagar lo que a mí me hacía. Oye, si Tancho te está dando duro, ¿qué travesuras has hecho? No sabemos, pero la que va a sufrir es Cati. Oye, Cati, no le pregunté a la mamá si Cati me va a pagar. Esto me lo llevo el recuerdo. Sí, dice que sí. Puro ron. Dice, ¿cómo se comportó Cati? Bien, pero muy noviera. Sí o no, ¿usted no puede no mirar, sí o no? No, dice que no. Ven ya, Niña. Eso se lo tiene que tomar todito. Díganos, palabras para el niño. Yo ya quiero esperar a mi niño una, mi nieto, mi nieto. Así que yo siento feliz, ¿verdad? Llega el niño, ¿verdad? Bueno, miren, que sea niño no le prometo. Porque dentro de un ratito vamos a saber si va a ser niño o niño. O niño. ¿Vio? Porque capaz usted está subuncionando. Va a ser niño ahorita, pero ya no sabemos. Bueno, ahora se lo tiene que tomar. Si no, esa es como que usted está probando que si quiere. Bueno, vamos a dejar este videito por acá. Así está la fiesta de Jonathan. La bolsita es para que guarde el ratito. Y nos vemos en otro próximo video. ¿Ya, Doña Odi? Adiós, muchachas. Adiós, muchachas. Adiós, muchachas.